...dos estrenos para los días 4, 5 y 6 de agosto en el cine de verano... ...a las 10 de la noche, Los Minions... ...película de animación, cuyos protagonistas son pequeñas criaturas amarillas... ...con forma de píldora, que actúan sirviendo a un villano... ...tras aislarse en la Antártida... ...emprenden un camino que les lleva a Nueva York... ...en busca de un nuevo villano... ...y a las 12 de la noche... ...eliminado, una película de terror donde un grupo de amigos... ...se ven amenazados a través de internet... ...antes habían recibido un extraño mensaje... ...de una joven que se había suicidado... ...al principio piensan que es una broma... ...pero el misterio se convierte en una peligrosa realidad...